Con un gran ejemplo de servicio, A VIVA México preparó el A VIVA FES 2018. El auditorio del Espíritu Santo se llenó de gozo, fe y entusiasmo. Fuego del Espíritu y Consagración hicieron de este evento algo extraordinario. México no volverá a ser el mismo desde este gran evento. Bienvenido el A VIVA Miento Mexicano.